Hola, 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 ¿qué tal? Mi nombre es Fabián Díaz y en este vídeo vamos a continuar con el curso de taxonomía cladística. Esta es la parte 5. Ahora vamos a ver qué son los grupos monofiléticos y los no monofiléticos. Existen tres tipos de grupos diferentes, los monofiléticos, parafiléticos y polifiléticos. Los monofiléticos, también conocidos como clados o grupos naturales, son aquellos que incluyen todos los descendientes de un ancestro común, es decir, que realmente existen, como resultado de la evolución. Pueden ser reconocidos por compartir una o más inapomorfías o por poseer una combinación particular de caracteres. Aquí está este cladograma con estos taxones terminales. Si realmente todos estos taxones terminales son descendientes del ancestro común que se encuentra en este punto, entonces si todos estos son los descendientes y son los únicos, si no nos falta ninguno ni metemos ninguno que no sea descendiente de este ancestro común, entonces este es un grupo monofilético. Así de sencillo. Después están los grupos parafiléticos, también conocidos como grados. Son aquellos que excluyen algunos de los descendientes del ancestro común y están basados en simpleciomorfías. Tomemos de ejemplo el mismo cladograma. Imaginemos que a este grupo monofilético le quitamos el tazón F y el tazón G y solamente tenemos como descendientes desde A hasta E. Al hacer esto y no contener este grupo a F y a G, le estamos quitando descendientes al ancestro común, por lo que se convertiría en un grupo parafilético, porque excluye algunos de los descendientes del ancestro común. Solamente estamos tomando en cuenta como descendientes desde A hasta E, pero le estamos quitando a F y a G, por lo que se convierte en un grupo parafilético. Y aquí se nos muestra en el cladograma de la figura 19 el grupo ABCDE, desde aquí hasta aquí, definido por carecer de la sinapomorfía 6, porque la sinapomorfía 6 está aquí, detrás de F y G. Es un grupo parafilético, desde A hasta E. Si solamente consideramos esos tazones, se va a convertir en un grupo parafilético, porque excluye a F y a G. Por último tenemos los grupos polifiléticos, que son aquellos que incluyen descendientes de ancestros distintos y se forman con base en paralelismos o convergencias. Por ejemplo, si nosotros agregamos a este cladograma otro tazón que no es descendiente del ancestro común que se encuentra aquí, se convertiría entonces en un grupo polifilético, porque incluye descendientes de otros ancestros. Pero dentro de este cladograma también podemos nosotros formar un grupo polifilético, como hicimos en el caso anterior de los grupos parafiléticos, que formamos un grupo parafilético, tomando solamente desde A hasta E. Acá también podemos formar un grupo polifilético, como se muestra aquí. En el cladograma de la figura 19, este, los grupos B, F, G, si formamos un grupo con B, F y G, con base en el paralelismo 7, porque todos estos tazones tienen el paralelismo 7, que se encuentra detrás de F y de G, y se encuentra también en B. Si en base a este carácter formamos este grupo B, F y G, y formamos el grupo también A, F, el tazón A con el tazón F en base al carácter 8, es un paralelismo que se encuentra en A y en F. Estos dos grupos B, F, G y A, F son polifiléticos. Primeramente B, F y G. F y G sí tienen un ancestro directo aquí, atrásito de ellos, pero B tiene otro ancestro directo que se encuentra en este punto. Al formar un grupo con B, F y G, estamos formando un grupo polifilético. Y con el grupo A, F sucede lo mismo. A tiene un ancestro directo que se encuentra en este punto, y F tiene otro ancestro directo que se encuentra en este punto. En este punto porque aquí ocurre un proceso de especiación. Cuando digo en este punto no me refiero al carácter 7, me refiero a que aquí en este lugar, antes del proceso de especiación, está el antepasado de F y de G. Este ancestro común hereda el paralelismo 7, a F y a G, y también la sinapomorfía 6. Y así concluimos. A y F son grupos polifiléticos, A tiene su ancestro directo aquí, y F tiene su ancestro directo en este punto. Pero si ya formamos un grupo desde A hasta G, ahí sí es un grupo monofilético, porque son todos los descendientes del ancestro común que se encuentra en este punto. De igual forma, también podemos formar pequeños grupos monofiléticos aquí. Por ejemplo, B, C, D, E, F y G serían un grupo monofilético, porque son todos los descendientes del antepasado que se encuentra en este punto. Otro grupo monofilético sería C, D, E, F, G, porque son todos los descendientes del antepasado común de aquí. De igual forma, D, E, F y G son otro grupo monofilético, porque son todos los descendientes del ancestro de aquí. D y E son otro grupo monofilético, porque son todos los descendientes del ancestro de aquí. Y F y G son otro grupo monofilético, porque son todos los descendientes del ancestro de aquí. Hasta aquí llegaremos en este vídeo. Si te gustó, dale like, suscríbete a mi canal. Gracias por verme y hasta la próxima.